Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a jugar, vamos a hacer un versus, hace tiempo que no hago ni un versus y ya toca, así que hoy vamos a probar dos armas gemelas, se trata de Estrella Muerta, madre mía que nombre tiene chaval, Estrella Muerta chicos que tiene 29 de daño, es la antigua, es el arma que ya estaba en este juego desde hace un montón de tiempo y ahora vamos a probarla con esta de aquí que es la nueva, que han sacado en la nueva actualización, que tiene 28 de daño, es decir, tiene un punto más de daño la antigua que la nueva, tiene 29 de daño, 86 de cadencia y 6 balas a ver esta, ¿dónde está? Aquí, vale, tiene 86 de cadencia, 6 balas en el cargador, pesa 75 y la otra ¿cuánto pesa? Lo mismo tío, lo único que pasa es que esta de aquí tiene un punto más de daño y tiene dos estrellas, es épica y esta de aquí es épica también pero no tiene estrellas, no sé qué significa eso de las estrellas, tiene tiros sueltos y daño de área y esta tiene lo mismo tío, son súper iguales, así que nada, vamos a jugar con ellas chicos, ya sabéis, dejadme en los comentarios cuál os gusta más de las dos cuál creéis que es más bonita, qué es más fuerte y yo diré mi opinión después cuando termine el vídeo, ¿vale? Básicamente de eso van los versus, así que venga, vamos a darle cañita tiramos aquí un dragón, nos pillamos esto, joder tío, ya empezamos otra vez con el tonterías, ¿sabéis lo que me pasó últimamente? como grabo vídeos de distintos argumentos, ¿vale? pues me equipo objetos como por ejemplo el que estáis viendo en pantalla que es el jetpack, porque me lo equipé para el anterior vídeo, ¿vale? y que creo que no subí porque se me estropeó el vídeo, no sé luego lo miraré, entonces lo que me ocurrió es que lo equipé y claro, ahí está, o sea, no lo he vuelto a quitar y empieza una partida nueva y a mí me gusta tener el guardián, no me gusta tener, mira un diamante, vamos corriendo por allá ¿dónde está el diamante? corre, corre, calla, no, este chaval ha estado ahí, pum, ya está, me lo quedo he ido corriendo por el diamante y me ha importado nada que me maten, tío, pero bueno, oye chicos, ahora fuera de suertes o sea, fuera de suertes, fuera de coñas, va muy bien esta arma, ¿eh? y además mata mucho, ¿no? ¿habéis visto la muerte que me he sacado antes? mira, 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 pum, pum, bueno, no estoy dando absolutamente a nadie pero ya me entendéis cómo van las cosas, mira, voy a volar por aquí, o sea, no sé tío, me mola bastante esta arma esta arma se me convirtió antes en una de mis favoritas, hace tiempo ya y sigue siendo bastante buena, ¿vale? o sea, el daño lo tiene, porque antes he matado un montón de peña con esto, tío tiene daño de área, que es lo bueno, ¿veis? daño de área está muy bien, puede matar bastante así que de momento esta arma es muy buena, ¿eh? no tengo ninguna queja, tío es decir, sí tengo quejas, ¿vale? ya lo sabéis, chicos, esta arma tiene muy poca munición no me gusta la arma por eso, porque tiene 6 balas, tío, 6 balas hoy en día no es nada y además ni siquiera carga rápido, ¿vale? entonces, bueno, pues es bastante complicada y no me mola por eso, pero cuando le pillas a alguien en el suelo o donde sea por el daño de área que tiene, ¿veis? ya está, ya he gastado toda la munición a eso me refiero, tío, yo necesito armas que tengan mucha munición porque yo no apunto directamente así en plan, apunto y disparo, ¿vale? eso es una locura, yo cuando veo el objetivo empiezo a disparar directamente así, ¿veis? así si le doy a alguien, no sé cómo explicarlo, ¿vale? o sea, son, es una forma de apuntar muy rara, ¿vale? pero bueno, se ve da bien por cierto, mi perro está ladrando, porque mi madre se ha ido y pues se ha ido a un sitio, a comprar, creo, y mi perro está ahí, pobrecito, pues ladrando, ¿vale? porque no le gusta que se vaya mi madre así que si escucháis ladridos es porque es mi perro, ¿vale? vamos a ver, vamos a tirar esto aquí, tío, y así pues quito un poquito más de vida aunque no sea mucho, pues no sé, me mola mucho el arma luego probaremos la nueva, ¿eh? tenéis que estar atentos, chicos porque ya sabéis cómo va esto, es una partida la antigua arma y una partida la nueva, ¿vale? y ya iremos mirando cuál es mejor de las dos hombre, creo que, hombre, por estadística sería mejor la nueva, ¿no? siempre son mejores las nuevas, pero claro, estáis viendo que esta tiene un joder, tiene un daño más de, un punto más de daño, ¿no? eso es bastante épico, ¿no? por cierto, se me ha quedado pillado, justo ahí no pasa nada, ¿vale? eso ocurre cada 2x3 en el móvil espero que no se me quite la grabación porque ahora, chicos, ¿os acordáis que os dije que este móvil se me paraba de vez en cuando como estáis viendo en pantalla? bueno, pues ahora le ocurre algo peor todavía, ¿vale? ahora no solo se para, ¿vale? en el juego de vez en cuando sino que quita la grabación o sea, deja de grabar y no graba o sea, yo me meto en la aplicación le doy a grabar, como siempre que aparece lo de arriba en rojo como que quiere grabar, está grabando y cuando salgo del vídeo no está grabando me ha pasado ya dos veces y eso es horrible para un youtuber o sea, es lo peor que puede pasar en el mundo que estés grabando te saques un vídeo que está chulo o que, yo qué sé, que puedas subir al canal y de repente te dais cuenta de que no lo has grabado ¿vosotros sabéis las ganas que se te quedan de seguir grabando? ninguna, ¿vale? o sea, no hay ganas de seguir grabando es imposible os lo juro, es horrible pero bueno, vamos a cambiar de arma, chicos y vamos a probar la siguiente que es su hermana gemela de la nueva actualización y vamos a ver qué tal está a ver empezamos súper bien que no hemos matado a nadie y encima ni siquiera he atacado pero bueno y empezamos súper bien que ni siquiera me he puesto el objeto oye, tío, esta arma mata mucho yo creo que gana esta, ¿eh? ¡un diamante! pero tío, ¿por qué me están dando diamantes todo el rato? ¿quién me está disparando? si no veo a nadie madre mía pero, oye este chico hola, hola, hola esta mata bastante, ¿eh? creo yo, tío creo que mata un poquito más, ¿no? o o me lo estoy inventando decídmelo en los comentarios vale, chicos que vosotros sabéis mirar más esas cosillas y me lo dejáis y yo lo leo y tal, ¿vale? vale, esta arma mata bastante guay, tío lo único malo es los de siempre la munición ¿por qué tiene tan poca munición? ¿quién ha dicho? es decir cuando la gente diseña estas armas en el juego ¿quién ha dicho? oye, chicos esta arma que tenga seis balas y la gente en la oficina han dicho sí sí, sí, sí que tenga solo seis balas o sea ¿quién ha dicho eso? ¿por qué lo han diseñado así? no entiendo, os lo juro, ¿eh? pero bueno mira ¡mátalos, Enrique! eso intento, compañero lo vamos a intentar matarlos ¿quién me lo ha dicho, tío? ha sido un chavalín un suscriptor pues ahora le contestaré o sea, si me vuelve a hablar pues le saludaré pues sí, sí, sí voy a intentar matarlos pero es que es complicado, tío estoy utilizando las dos armas estas y no son tan fáciles, ¿vale? si fueran las armas con las que yo estoy acostumbrado a jugar entonces pues podría reventarlos, tío pero es muy complicado y además ahora me da pena matar a un suscriptor, tío me ha dicho que los mate a todos no me gusta matar a mis suscriptores solo me gusta matar a la gente que pues que no conozco o que no son suscriptores pero bueno da igual, no pasa nada a ver vale, vale, vale estoy intentándolo, compañero, tío es que es muy complicada de hecho fijaos, o sea yo sé que mata, ¿vale? porque el arma mata pero no tanto, tío y además necesita cargar muchísimo, tío es mucha munición muy poca munición lo que tiene pero bueno pues nada mira Enrique Movie Clan pero ese es de mi clan entonces es este el suscriptor ¿cómo se llama, tío? qué fuerte vale, vale, vale pues ese es mi suscriptor vale, o sea que es del clan vale, vale que se habrá metido con el que me habrá visto jugar y se habrá unido a la partida vale, vale eso está bien eso me mola vale, pues vamos a ver joder el arma chicos ¿no os da la sensación de que la otra mata más? no sé yo sé que igual esta tiene más daño pero es que no lo pone os juro que la otra tiene un punto más de daño ¿no es un poco extraño que la antigua tenga más daño que la... no, tío esto mata menos le he disparado tres veces a ese chaval y no ha muerto míralo no mueren no sé yo yo creo que la otra es más fuerte y sería algo raro porque muy pocas veces ocurre, vale que un arma nueva de la nueva actualización sea más más flojita que la antigua muy pocas veces ha ocurrido eso así que pues no sé podemos estar delante de la primera arma que es más fuerte la... la antigua que... a ver jt movie a ver perdón si te mato sí, sí, tío si no pasa nada mátame tú lo que te dé la gana hombre si estamos jugando en todo junto a todos pues eso que mola mola el arma me gusta es muy bonita pero... ay mira pero si aquí hay un chaval que tiene mi skin se ha puesto mi skin creo yo lo he visto o me he vuelto loco era yo pero de espaldas creo pues no sé vale pues eso que es complicado pero que bueno que me gustan las dos armas tío tan chulas pero claro creo que la otra es un poquito mejor y de aspecto ¿cuál os gusta más? yo creo que la otra me gusta más porque me trae muchos recuerdos se convirtió en una de mis armas favoritas antiguamente entonces quieras tú o no me gusta más la negra creo tío por el color que tiene con el moradito sí yo creo que me quedo con la negra en todos los aspectos creo eh pero bueno dejadme en los comentarios creo que la negra es increíble mira este chaval es de nuestro clan vale así que no hace falta que lo agregue porque ya lo tengo agregado al clan o sea y además porque no puedo agregar a más gente es lo único malo chicos pero bueno a ver joder que pesados con los huevos tío me dicen todo el rato que coja el huevo que ya lo sé si lo cojo todos los días mira lo que hacen que pulse para tomar el huevo pero si ya lo he tomado entre juegos tonto pues chicos vamos a dejar el vídeo a ver os comento esta arma cuando salió me quedé flipado me gusta mucho el aspecto el aspecto está guay pero os lo juro yo creo que me gusta más esta es que el negro con el moradito y por dentro y esas pinchos la otra tiene pinchos a ver si también tiene pinchos le queda mejor a esta tío porque al ser negro con el blanco de los pinchos y el morado es súper épica y encima el nombre mola un montón estrella muerta eso es demasiado épico y encima tiene un punto más de daño por lo que yo diría que no sé yo así que nada chicos dejadme en los comentarios cuál os gusta más a vosotros y ahora toca algo que me da muchísimo miedo hacer y os comento ahora es cuando tengo que salir del juego despedirme de vosotros y salir hacia atrás para grabar el vídeo que se está grabando bien pues ahora puede que pulse el botón y no esté grabando y ya he hecho todo este vídeo para nada si lo estáis viendo este vídeo significa que se había grabado el vídeo y si no pues nada a ver preparados listos